Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Memo y sean bienvenidos a un episodio más de esta es un miniserie Fragancias para hombres, fragancias para ti y el día de hoy voy a hacer una guía básica de cómo usar un perfume, cómo usar una fragancia de caballero. Así es que si apenas te vas a adentrar a este mundo mágico de las fragancias, hoy en este video vas a empezar de cero y te vas a desmarcar por completo y no cometer horrores de novatos que muchas personas, así como cuando tú vas al gimnasio y ves a esa persona que está haciendo lagartijas de una manera bien rara y él en su mente está de que ¡Oh sí, estoy haciendo mucho ejercicio! Pero tú estás así como... ¡Wei! O sea, eso es lo que no te va a pasar el día de hoy. Así es que vamos a empezar con lo más sencillo de lo sencillo. ¿Cómo se le dicen estas cosas? Loción, fragancia, perfume... ¿El perfume solo es de las mujeres? Hay una falsa creencia de que la palabra perfume solo funciona para las mujeres y la verdad de las cosas es que no tiene absolutamente nada que ver el nombre con si es para hombre o para mujer. ¿A qué voy con esto? Todo depende de la composición de la cantidad de alcohol y la mezcla de los aceites que le da la peculiaridad del olor en especial. Esto en su gran mayoría, mis amigos, es alcohol. Así es, esto tiene mucho más alcohol que tu botella de whisky que tienes por ahí en tu alacena. Y existen diferentes categorías. La parte más débil, que es la que tiene un poco más de mezcla de agua con la mezcla de los aceites, que es con la mezcla del alcohol, son las lociones. Las lociones o las colonias son las que tienen mucho menor cantidad del componente. Por lo mismo, no siempre, no es la regla, pero la mayoría de las veces es una duración mucho más suave, mucho más ligerita. Después existe lo que es el agua de tocador, el Eau de Toilette, que es una fragancia en el cual su estela es más o menos entre buena y moderada. A final de cuentas, todas son buenas, ¿verdad? Pero sí influye mucho qué es lo que tú desees para aplicártelo en tu piel. Después existe el Eau de Perfum, que este Eau de Perfum, digamos que es como el término medio. Lo voy a usar con palabras muy sencillas. Está la colonia, las lociones, está el Eau de Toilette o el agua de tocador y luego está el agua de perfume, Eau de Perfum, que es como el término medio, si quitamos a la colonia como punto cero. Y después viene el Perfum o el perfume, que es el que tiene mucho más componente en la mezcla y su estela, no siempre, pero la mayoría de las veces, dura mucho más. Así es que aquí no vamos a hablar de absolutos, pero sí voy a hablar de el común denominador. El más débil es la colonia y la loción, después le sigue el Eau de Toilette, después le sigue el Eau de Perfum, después le sigue el Perfum y hay derivados, ¿verdad? Derivados de esos mismos, pero esos son los más conocidos. No nos clavemos, somos novatos, acuérdense. Así es que, por favor, si me sale ahí un experto de que se te olvidó decir el no sé qué. ¡No me importa! Esta es la guía para los novatos. Así es que, aléjate de este video. Otro consejo que te puede ayudar mucho a desmarcarte es que recordar que las fragancias son como la ropa, como la ropa. No sería ridículo empezar una reta de fútbol e ir a jugar un partido de soccer con esto, cuando tú tienes una playera y unos shorts específicamente acomodados con unos tenis. De igual manera, en los perfumes es exactamente lo mismo. Hay perfumes para hacer ejercicio, hay perfumes para vestir casual, hay perfumes versátiles, hay perfumes para salir de fiesta, hay perfumes que son para invierno, para verano, para otoño, etc. Trata de identificar cuál es la ocasión con la cual tú te identificas más. Oye, si eres una persona deportista, pues enfócate a fragancias mucho más ligeras y mucho más frescas porque te servirán mucho más en el entorno. Si eres una persona de mucho, este, a tendencias elegantes y sociales, pues busca fragancias un poco más de noche, mucho más elegantes, mucho más que muestren presencia. O simplemente ten unas tres, cuatro. Hay un video que pueden buscarlo por ahí que se llama las cinco mejores fragancias que todo hombre debe tener. Ahí te hablo de las cinco fragancias que es más que suficiente para que tu colección esté completa. Así como hay tenis, tachones, zapatos, mocacines, chanclas y cada una tiene una función específica. De igual manera, los perfumes sirven para eso. Otra de las recomendaciones en esta guía básica de principiantes es que el perfume, siéntete en libertad de que te lo puedes aplicar tanto en la piel como en la ropa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la piel va a durar menos, dependiendo de la duración de tu fragancia en la piel va a durar menos y en la ropa se va a quedar impregnado hasta que la vuelvas a lavar. Esa es otra parte importante. ¿De qué se compone un perfume en sí? Básicamente son tres cosas. Tres, bien sencillas. Bien. ¿Estamos? Tres. Sus notas de salida, que es básicamente el primer Sprite y lo primero que olemos son las notas de salida. Ojo, porque si vas a comprar un perfume, no te dejes engañar con las notas de salida, porque después vienen las notas de corazón y las notas de base o secado. ¿A qué me refiero con esto? Que después de cierto rato, la fragancia en tu piel, de acuerdo a tu pH y tu tipo de piel y tu humor, va a tomar un cierto olor. No quiere decir que vaya a mutar, dependiendo de cada persona, pero normalmente hay fragancias que le van mejor a un cierto tipo de humor y piel y otras a otro cierto tipo de humor y piel. ¿De qué depende? Pues que si eres piel mixta, piel grasa, piel seca, etcétera. Y pues el componente de nuestro, de nuestro componente químico de nuestro cuerpo y físico. Entonces, la recomendación es, si vas a comprar una fragancia, no te dejes enamorar nada más al hacer, ah, huele rico, la quiero. ¿Por qué? Porque en el secado puede cambiar completamente y ser un aroma que no te guste. Entonces, antes de comprarte una fragancia, aplícatelo en la piel, deja que se seque. Normalmente, en esta parte es donde mejor conviene aplicarte porque las notas de secado son mucho más rápidas. Entonces, después de 15, 20, 15, 30 minutos, lo hueles y ya puedes conocer a profundidad tu fragancia antes de comprarla. Y otra recomendación ahorita que estás entrando a este mundo de las fragancias es, si no sabes cuál elegir, no batalles, vete a la segura, compra una popular y mundialmente aceptada. Esta puede ser una de Jean Paul Gaultier, esta puede ser una de Paco Rabanne, esta puede ser una de Prada, una de Chanel. Vete con los diseñadores, ellos van a tener perfumes que son socialmente aceptados. Nuevamente, no les hagas caso a esos snubs de que las fragancias de diseñadores no son tan buenas como las de nicho. ¡Me vale queso! Pero, ahorita estamos aprendiendo porque somos novatos y vamos a ir paso a paso, paso a paso. Así es que, bótame de aquí a esas personas. Entonces, vete a la segura, cómprate una fragancia de diseñador. Hay de todo tipo, ¿eh? Puede ser un diseñador, por diseñador básicamente son las marcas más populares para que no nos hagamos bolas. Entonces, puedes ser algo tan sencillo y tan barato como un Nautica o puede ser algo un poco ya más... Esta es muy buena y es muy barata o puede ser algún precio un poco más moderado. Puede ser un Paco Rabanne, un One Million o si tienes dinero y quieres usarlo de manera inteligente, pues tienes Acqua de Gio, ya sea Profumo o la Pour Homme, la original, son muy buenas. O Profondo, si quieres algo mucho más actualizado con tus olores. Y no te compliques, normalmente vas a encontrar un aroma que ahí te va a gustar mucho porque esas son mucho más comerciales y son más aceptadas al aroma de las masas. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra guía de principiantes. Después voy a ir a dar otros videos donde ya vengo un conocimiento un poco intermedio e incluso, ¿por qué no? uno avanzado para que esos snobs de las fragancias de que te faltó decir todo esto, estén felices. Así es que, si estás empezando con el mundo de las fragancias, espero que este video te haya servido mucho. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjame un comentario. ¿Qué dudas puedes tener? Yo te puedo orientar, te puedo ayudar dentro de lo que cabe, que sepa. Y regálame un like porque eso le va a ayudar a que muchas personas no se vean como aquellas que están haciendo el gimnasio totalmente mal, las lagartijas. Y que por fin, cuando podamos entrar todos a un solo lugar, veamos cómo de manera correcta todos están haciendo los ejercicios, así como de esta manera todos en este universo podamos estar compartiendo de manera correcta el uso de las fragancias. Yo soy Memo y nos vemos en nuestro siguiente episodio. ¡Gracias!